Hola Puerto Rico, bienvenidos a una nueva edición de Vivienda en Acción. Les saludan Aide Rosario y Roberto Arias. Hoy les presentamos el deporte de habilidad mental que está revolucionando los residenciales públicos de nuestro país. Se trata del componente de ajedrez. Además, le presentaremos cómo un dirigente de un equipo de baloncesto logró un acuerdo de paz entre tres residenciales que habían estado enemistados, pero que hoy día están más unidos que nunca. Y llega hasta nuestros estudios la destacada periodista Aixa Vázquez. Así es, esto y mucho más en Vivienda en Acción que comienza ahora. Saludos amigos talidentes, gracias por acompañarnos en una nueva edición de Vivienda en Acción. Hoy estamos de placer, yo estoy feliz Roberto, definitivamente pues nos acompaña una mujer que se ha convertido en ejemplo para todas las personas de los residenciales públicos, pero sobre todo, ella es para los jóvenes una destacada símbolo de admiración y nos referimos a la periodista Aixa Vázquez Camacho, aquí pues prácticamente ya tuvo su crianza en el residencial público, Luis Llorien Torres, bienvenida Aixa. Gracias, gracias por la invitación, para mí es un placer y felicitarlos obviamente por este espacio tan bonito, ¿verdad? Donde se enseña la otra cara de residencial público. Es bien interesante y nosotros queremos hablar muchísimo contigo, yo sé que hay personas que conocen tu historia, pero otras personas que de momento dicen Aixa Vázquez en un residencial público, ¿cómo fue tu experiencia de vivir y criarte, desarrollarte en un residencial público? Bueno, yo nací en el residencial Luis Llorien Torres, para mí fue una experiencia extraordinaria, muy rica en experiencias, eso sí, lo que siempre le menciono a todo el mundo, en el residencial tú naces o por lo menos tú creces de forma más rápido, vives experiencias que no necesariamente cualquier niño que reside fuera de una barriada o de un complejo de vivienda público tiene experiencia y por eso es que te hace un poquito madurar más rápido, pero las etapas fueron extraordinarias porque la realidad es que residencial es una familia grande, porque los vecinos son familia, los restos del miembro de tu familia casi todos residen allí en edificios cercanos, así que fue una experiencia extraordinaria y no me arrepiento en lo absoluto, por eso donde quiera que me paro lo menciono. En la medida que te ibas desarrollando, ibas creciendo, ibas proyectándote ya en tu carrera profesional, tal vez a nivel universitario y demás, a veces sucede que la gente, surgen comentarios que no son del todo positivos sobre las personas que vienen de los residenciales públicos del país, te preguntamos si en alguna ocasión tú pasaste por esa experiencia y si atravesaste por ella, ¿cómo lo enfrentabas? Bueno, mira, el discrimen todavía existe, está latente y lo que es los estigmas de que nada bueno sale de los residenciales está ahí, así que en alguna u otra medida pues yo sí lo he vivido en las diferentes etapas de mi vida, no solamente mientras residía allí, sino también cuando entré a la universidad, incluso no directamente, pero indirectamente en el medio en el cual me desempeño, el laboro para el cual hace ya unos 18 años, pero la realidad es que por el contrario, eso me ha servido a mí de incentivo, de aliciente para demostrarle a esas personas que no deben subestimar a los que salen de los residenciales, que estamos igual o mejor capacitados que muchos tantos otros para alcanzar unas metas, así que yo realmente no me ofusco en eso negativo y en esas vibras negativas que uno siente a su alrededor, si no las utilizo como estímulo para poder alcanzar mis metas, que todavía siguen siendo muchas, porque obviamente la aspiración siempre sigue o sigue siendo seguir hacia adelante y demostrándole a esas personas de que hay muchas cosas más buenas en los residenciales que lo que siempre lamentablemente se proyecta en los medios de comunicación, yo trabajo en un noticiero y llevo trabajando 18 años en los medios de comunicación y siempre se le da tanto destaque a lo negativo y se le da mayor cobertura a las primeras planas, a las cosas negativas que aparecen o que suceden en los residenciales públicos, pero cuando es a la hora de cubrir cosas positivas de los jóvenes que se destacan en la música, en las artes, de la gente que se supera, pues lamentablemente no es la misma oportunidad o espacio de cobertura en los medios. Así es, y tienes mucha razón, mira, hay mucha gente buena, y tú acabas de hablar de que a los jóvenes no se les destacan. Cuando tú fuiste jovencita, niña allí en el residencial. Pero sí, yo es joven todavía. Bueno, 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 claro. ¿Verdad? Dije que fuiste jovencita. Joven con años de experiencia. Ah, eso me gusta, eso me gusta y lo voy a adoptar. Cuando estabas en tu edad temprana de niña allí en el residencial, ¿qué actividades tú realizabas que quizás te ayudaron a destacarte o a verle el lado positivo? Porque realmente hay mucha gente buena. ¿Qué tú hacías allá? Bueno, la realidad es que yo era bastante tímida cuando estaba en el residencial, era bastante reservada. Mis hermanos eran los que se pasaban siempre en la calle, vacilando. Yo me destaquí bastante en el deporte. Me gustaba mucho todo tipo de deporte, practicarlo en general. Así que, pues, más que todo era lo que me destacaba. Pero, curiosamente, como mencionaste al principio, no hay mucha gente, con excepción de los que conocían a mis papás, que se recuerdan, mira, es verdad, Isa era de residencial. Hoy día yo me encuentro muchos jóvenes que desconocen que yo era de residencial Luis Lloren Torres. Por eso es que he procurado mantener ese vínculo. Cada vez que me llaman para eventos, para actividades, tengo familia en residencial que procuro visitar y mantener ese contacto para que la gente sepa que sí, yo soy de ahí, que no me olvido, que donde quiera que me paro lo menciono con muchísimo orgullo. Así que, más que todo, ellos han venido a ver y a conocer que Aixa es de residencial, ya después que me he ido del complejo de vivienda pública y que me he convertido en una profesional. Me llama la curiosidad, Aixa, y me gustaría preguntarte si puedes explicarnos cómo es que nace la pasión tuya por el periodismo, en qué momento de tu vida, dice, caramba, esto me está gustando y comienzas a moverte en esa dirección. Pues mira, yo creo que una de las características principales de todo periodista es que es presentado. A nosotros nos gusta saber de todo y estar preguntando y por qué y cuestionando. Así que cuando llegué a la Universidad del Sagrado Corazón, que fui primera generación universitaria en mi familia, como lo son muchos tantos jóvenes de los residenciales públicos que no tienen esos ejemplos, ¿verdad?, en el resto de sus familiares. Mis hermanos no se graduaron ni de nomeno grado, así que en ellos no necesariamente tuve ese ejemplo a seguir. Cuando llego a la universidad, pues sin duda alguna, allí es que me nace ese amor por lo que es el periodismo y que lo mantengo hoy día, porque si no, créanme que no me levantaba a las dos y media de la mañana todos los días a ir a trabajar en un espacio noticioso. Así que fue allí que nació todo ese amor que todavía mantengo. Que lo haces, que lo mantienes y que lo haces muy bien, porque Aitza es un excelente profesional. Nosotros queremos seguir conversando contigo, no tan solo de tu placer y tu vocación por el periodismo, sino también porque estuviste el año pasado en una actividad del programa de Vivienda en Acción, y que también, que me encanta el tema, Aitza es madre primeriza. Así que vamos a seguir hablando contigo, así que te pedimos que permanezcas con nosotros y que compartas el contenido de este material que hemos preparado para el día de hoy. Amigos televidentes, como saben, Vivienda en Acción ofrece oportunidades de igualdad para todos sus participantes, lo que queda demostrado en el componente del baloncesto femenino. Así es, y precisamente nuestro compañero Raúl Sintrón estuvo en las finales de baloncesto femenino de la categoría U-17 y nos trajo un informe completo de lo que allí sucedió. Adelante. Continuando con este programa especial, en las finales de la región sur, donde se enfrentan a nivel femenil en U-17 el equipo de Aristides Xavier de Ponce frente al equipo de los residenciales del pueblo de Santa Isabel. Así que es una novedad positiva que el baloncesto femenino también dice presente en el programa de Vivienda en Acción. Tengo por aquí a la que dirige al equipo de Santa Isabel. ¿Tu nombre? Mirey Chan Meléndez. Bueno, ¿qué te parece el componente en Santa Isabel? Tu programa te nutre de los barrios residenciales. ¿Cómo viene este equipo para llegar a esta final de la región? Bueno, enfrentándonos a cinco equipos, jugamos contra Cuamo, Villalba, ganándonos en cinco juegos y hoy nos enfrentamos aquí a Xavier. Bueno, ¿cómo es para ti? ¿Qué tiempo le dedicas a esta joven verte en este programa de Vivienda en Acción como dirigente a nivel femenino? De cuatro a ocho estoy con ella en cancha practicando lo que es el diveo y nada, en cancha con ella todo el tiempo para poder llegar hasta aquí. Bueno, pues suerte te deseamos en esta oportunidad la joven de Santa Isabel. Mientras tanto, la representación del equipo de Aristides Xavier. Oye, Aristides Xavier gano todo en Ponce. Eso parece. Bueno, ¿tu nombre completo? Brenda Mateo. Bueno, ¿qué podemos esperar de este equipo a nivel femenil? El desarrollo que han tenido ustedes ahí en Ponce, en el baloncesto del programa de Vivienda en Acción. Bueno, aquí podemos ver hoy el resultado de lo que estamos comentando a diario en las residenciales públicos. El baloncesto femenino, pues no es muy, ¿verdad? No se juega mucho. Normalmente, no solamente en las residenciales públicos, también en el país, como ya sabemos. Pero nosotros estamos bien contentos de estar celebrando este partido y este torneo donde las féminas vemos que toman una posición importante. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con estas niñas. Algunas han tenido experiencia jugando otras ligas, pero ellas decidieron estar aquí con nosotros, ¿verdad? Con sus residenciales donde ellas residen, representándolos. Oye, ¿qué podemos esperar de estas jóvenes? Creo que tienen un gran desarrollo, buen manejo de balón y es el equipo de derrotar en todo el país. Bueno, están bien preparadas, ellas ponen mucho empeño siempre, siempre estamos dedicadas a ellas a diario, como les dije. Y lo importante es eso, su dedicación disciplina, que a veces es un poco difícil, ¿verdad? Pero trabajamos con ellas a diario y el empeño que ellas ponen es el resultado. Bueno, se está acabando el desafío a nivel femenil. Aristide Chavier se lleva a la victoria 40 a 23 para de esta manera ser el representante de la región sur van rumbo a Mayagüez luego de obtener esta victoria sobre el equipo de Santa Isabel. Bueno, acaba de concluir el campeonato de la región de Ponce a nivel femenil. Ponce, Aristide Chavier se lleva la victoria y comparto con las dos jóvenes que para mí fueron las más destacadas de primera instancia. Comparto con Nathalie Pérez. ¿Qué se siente el ser campeona de la región de Ponce y haber estado jugando durante todo el juego llevando el balón? ¿Se siente bien? ¿Qué tiempo lleva a jugar? Tres años. Tres años. ¿Cómo ha sido ese desarrollo en esos tres años? Fuerte, duro, hay que trabajar mucho ¿Qué te gusta del balón? Voy a trabajar en el equipo, comunicarnos. ¿Te gusta manejar del balón? Me gusta hacer de todo. ¿De todo? Bueno, te vimos aquí anotar en Fabray, en tiros a media distancia. ¿Te gusta este tipo de juego? Sí. ¿Qué tú sueñas? ¿Qué tú quieres hacer con esto del balón? Pues, llegar lejos y pues, este... ¿En qué grado tú estás? Yo estoy en octavo. ¿Y estás jugando un 17? Sí. ¿Y qué tú haces para dominar a todas esas grandotas? Voy a trabajar duro. Bueno, te felicitamos por este bonito trabajo. Estuviste una compañera acá, bastante buena. ¿Tu nombre completo? Jerry Lynn Cordero Torres. ¿Cómo fue este juego? Yo sé que era difícil para ti manejar el balón, llevar la carga por el equipo de Salinas, pero, ¿te gustó verte aquí? Sí, me gustó y mi equipo trabajó fuerte, pero nos faltaba mucho por aprender a todas, más trabajo en equipo. ¿Qué tiempo llevas jugando? Desde que tengo como ocho. ¿Te gusta el baloncesto? Sí. Te he visto con un gran dominio en términos de tu manejo de balón, tu tiro, aunque Ponce tenía mucho más fuerza, sin embargo, nunca te quitaste. No, hay que trabajar todavía, más confianza con mi equipo y dimos lo mejor de nosotras. ¿Te sentiste bien el ver que podías anotar, que podías manejar ese balón? Sí, me siento bien, siento el satisfecho de ir a la práctica todos los días. ¿El equipo de Ponce cómo lo viste? Estamos, son buenas. Se galearon duro. Sí. ¿Y cómo hacías para sacarte la atención? Utilizando mi equipo. ¿Qué aspira? ¿Qué metas tiene? A mí me gustaría participar del equipo del albergue, pero yo no me enfoco, no me enfoco en el baloncesto, yo quiero un doctorado en anestesiología. Más adelante les presentaremos los resultados de las finales del baloncesto masculino en las categorías U13 y U15. Bueno, y ahora pausamos pero no se retire que al volver continuamos conversando con nuestra compañera Aiza Vázquez. Ya volvemos aquí en Vivienda en Acción. Atención a todos los jóvenes de nuestros residenciales públicos como parte de una propuesta del Departamento de Recreación y Deportes y Vivienda en Acción se reclutarán talentos juveniles para formar parte del proyecto Voces de la Juventud. Esta iniciativa busca desarrollar las habilidades de los jóvenes en el campo de la televisión y la lista de los residenciales participantes estará disponible en la página de Facebook del Departamento de Recreación y Deportes. ¡Anímate! ¡Participa! Amigos saludantes continúan en sintonía con Vivienda en Acción. Y permanecemos junto a la periodista Aitza Vázquez con quien continuamos conversando claro que sí. Aitza, sabemos ya nos adelantaste un poco lo que fue tu desarrollo y tu crecimiento en residencial público pero yo me imagino que los familiares, los amigos, ese apoyo fue crucial para que tú pudieras seguir echando para adelante porque no tiene que haber sido fácil. Bueno, la realidad es que no, sin duda alguna no es fácil. El apoyo de mi mamá siempre lo tuve ahí. Mi papá aunque estuvo pues muchas veces pues estaba ausente porque ya estaba separado de mi mamá en aquel entonces así que tuve mucha fuerza de voluntad. Yo siempre y suelo dar muchísimas charlas a hablarle a los jóvenes que estén o no estén esas figuras que te sirvan de ejemplo o ese empujoncito que tú necesitas para echar hacia adelante no lo utilices de excusa para tú no echar hacia adelante por el contrario tú te miras en el espejo todos los días y te propones una meta aunque sea una meta bien a corto plazo llegado o culminado. El día de hoy yo voy a haber alcanzado tal meta y sí tuve ángeles en el camino como uno dice que me ayudaron en mi desarrollo cuando caía me ayudaban a levantarme pero la realidad es que la mayoría de las veces pues estuve solita y no lo digo por verdad por no darse golpes de pecho sino que por el contrario para que los muchachos sepan que no siempre van a tener ese ejemplo esa mano amiga esa palmadita en la espalda que lo esté llevando pero que no pueden utilizar eso como excusa para detenerse y para no seguir soñando y pues escalando verdad perdaños para alcanzar tanto sus metas a nivel educativo profesional y como persona La perseverancia es un elemento muy importante cuando se persigue un objetivo en esta carrera particularmente y atono con ese pensamiento que acabas de declarar aquí Aiza no sé si en ese divagar en ese camino por lograr tu objetivo que claramente lo tenías desde muy jovencita el hecho de provenir de un residencial público si en algún momento lo percibiste porque a veces suele suceder por ejemplo que los patronos cuando uno lleva el resumen y la gente ve es de tal residencial en ocasiones suele ser un factor obstaculizante a esa gestión tú nunca percibiste eso o te sentiste que tus oportunidades fueran amenazadas por esa situación pues si estuvieron ahí realmente no me enfoqué en ellas por el contrario yo estaba bien enfocada en lo que eran mis metas en lo que yo quería lograr en la vida y si estoy consciente que cuando uno nace se cría en un residencial en una barriada hay muchos más obstáculos en el camino las puertas no se abren tú tienes que tumbarlas tú tienes que abrirlas así que las oportunidades no surgen tú tienes que buscarlas y es por eso que también siempre le enfatizo a las personas cuando converso con ellas a los muchachos de los residenciales que se establezcan esas metas que no esperen que nadie les dé nada regalado que muchas veces lo que se obtiene regalado o fácilmente realmente tú no lo valoras o lo dejas ir fácilmente cuando por el contrario todo depende de ti de tu propio esfuerzo de tu propio sacrificio así te hayas tardado mucho más haya sido el camino mucho más arduo la satisfacción es inmensa porque lo obtuviste tú por tu propio esfuerzo y tu propio ímpetu así que siempre esa es mi recomendación y pues fue parte de lo que viví con mi experiencia de vida durante mi desarrollo y hablando de tu experiencia nos gustaría que nos contaras el año pasado sé que participaste en el evento anual que tiene Vivienda en Acción ¿cómo fue tu experiencia el compartir con esos jóvenes? sabemos que tú te involucras mucho en las charlas y te gusta tener ese contacto pero específicamente ¿cómo defines esa experiencia? pues mira aquella experiencia fue extraordinaria porque fue ver aquel salón de ese hotel completamente repleto de lo que son la esperanza de Puerto Rico siempre decimos que la juventud está perdida y por el contrario ir a este tipo de evento y evidenciar porque yo siempre he estado convencida de que la juventud no está perdida por el contrario pues fue de muchas satisfacciones y en la medida que yo pueda aunque sea impactar a uno de ellos con mi testimonio con mis palabras para mí es más que suficiente una de las experiencias más hermosas que tuve la tuve hace dos años que fui a uno de los eventos me parece que fue también de Vivienda y una jovencita se me acercó y me dice yo estoy en la universidad gracias a ti y yo de verdad como que gracias a mí porque usted hace como 10 años fue a la escuela elemental de residencia en Demencio Canales y nos habló en nuestro salón nos dio una charla nos habló de su experiencia y a mí siempre se me quedó eso en la mente y me sirvió de ejemplo para yo pues seguir precisamente su camino y por eso es que hoy día estoy en la universidad y fui también en aquel caso me decía la chica primera generación universitaria en mi hogar así que en la medida que uno pueda impactar aunque sea mínimamente que esos niños se recuerden con el pasar de los años ay aquello que dijo la periodista pues para mí es más que satisfactorio y ver a todos esos talentosos muchachos allí que se ve que tienen muchas ganas y muchos impetus de seguir hacia adelante fue satisfactorio para mí a veces no nos damos cuenta el impacto que tenemos nosotros en la gente que continuamente nos está viendo así que por eso es importante uno mantener un testimonio intachable delante particularmente de todos esos jóvenes que ven a uno como un role model y que a lo mejor proyectan en algún momento de sus vidas emularnos te pregunto Aixa si en algún momento te ha tocado cubrir eventos allí en Llorens y cómo si ya se ha pasado cómo aceptas ese reto cómo lo ves porque por ejemplo para mí que soy de barrio también soy de un barrio de Tobaja el barrio Pájaros cada vez que me asignaban un evento en Pájaros por ejemplo en Maratón Abraham Rosa que es de allí pues era para mí una cobertura distinta porque era como que llegar a casa salen los nervios no sé si en tu caso tú experimentas otra cosa o lo ves como una cobertura más no bueno definitivamente para mí es algo especial aunque pues tristemente como les mencioné ahorita siempre se da cuando es para cubrir cosas negativas cuando es cubrir tiroteos situaciones de violencia pocas veces son para cubrir cosas positivas pero siempre al tener contacto con mi gente del caserío me encanta la gente mira la nena de papo yo me acuerdo cuando tú eras chiquita que estabas en la tiendita allí y ayudabas a tu papá le dabas la mano así que siempre para mí es satisfactorio pero desearía sin duda alguna poderle dar más cobertura a noticias positivas que pasan no solo en Llorensi sino en el resto de los residenciales una noticia positiva y no nos podemos ir sin tocar el tema porque H es madre primeriza no de uno de dos esto no es indigestión ¿sabes? que bella y queremos prácticamente quisiéramos tener mil programas para hablar de esa etapa que sabemos que te la estás disfrutando al máximo es una etapa hermosa ¿para cuándo ya tú estás más o menos? bueno la fecha de parto es junio 22 pero es un embarazo gemelar son mellizos porque son gemelos fraternos ¿no? así que estamos para junio 22 y como dices es mi primera experiencia y ha sido extraordinario y se me ha ido como bien rápido ya estamos a ley de cumplir los ocho meses así que en cualquier momento pues los chicos pueden empezar a manifestar su deseo de salir pero esperamos llegar a término y bendecida porque ha sido un embarazo bien deseado bien anhelado soñado por mí por mi familia así que esperamos pues que sea que sea todo para bien y que estos chicos lleguen al mundo obviamente a traer más felicidad a nuestro hogar nosotros nos unimos a esas expresiones tuyas de todo corazón te deseamos lo mejor del mundo en esta nueva etapa de tu vida a ti a tu familia y a los dos caballeros que están ahí ya pidiendo su espacio que van a salir de los atletas sabes porque ya le vi las piernas tienen piernas largas de mamá y de papá papá es bastante alto así que cuenten con eso yo se lo he dicho ya a la gente de recreación y deporte que estén pendientes que por ahí vienen dos atletas muy bien a lo mejor algún día los tenemos sentados ay me encanta mire nosotros vamos a estar bien pendientes del nacimiento de esos niños porque de verdad que van a ser uno de los más mimados y queridos tú estás buscando también bueno vamos a ver si por ahí seguimos bueno vamos a cargar amigos televidentes es el momento de ver todo lo que estuvo sucediendo durante la final del baloncesto masculino en las categorías U13 y U15 nuestro compañero Raúl Sintrón nos informa de inmediato estamos en la categoría U13 en esta etapa final cuando restan cinco segundos separan del campeonato de la región de Ponce el residencial Aristide Chavier se está acabando el juego y se acabó el juego campeones de la región sur el equipo Aristide Chavier de Ponce ahí está su dirigente y jugadores que se confunden no para la celebración entramos en esta etapa de compartir ahora con el dirigente y el jugador más valioso luego de que Aristide Chavier será la representación de la región del sur en las finales de lo que será la competencia del baloncesto del programa de vivienda en acción nombre completo por acá José Serrano bueno que te parece José le ganas a Doctor Pilar estuvimos allí para pasar ahora a enfrentarte a Guayama y logras esta victoria una victoria súper importante verdad un juego bueno este al principio estuvimos un poquito apretados pero después de la segunda mitad apretamos en la defensa y pudimos sacar la victoria oye como combinaste perdías 16 a 10 el tercer periodo y en ese tercer periodo solo te hizo dos puntos Guayama y para mí esa fue la esencia de la victoria la defensa la defensa de mis niños pues poder sacar el juego de verdad bueno Jorge que te parece ser el más valioso en los últimos dos juegos en el juego pasado eliminaron a Doctor Pilar y ahora aquí para ir ahora a la región a la Mayagüez bueno pues nada yo yo en este partido yo comencé un poco mal me dolió el pecho no podía casi respirar y después estaba asustado no no estaba asustado pero estaba un poquito después yo dije cuando iba a perderse el cuarga yo dije no este juego es mío yo tengo que sacar este partido y así fue y así lo logré y lo hice en el tercer periodo ustedes perdían 16 a 10 dejaron en solo dos puntos a Guayama metimos 13 ¿qué te pareció esta experiencia? yo con otro jugador que le tengo mucha confianza que es William González que estuvo en el partido pasado pues jugamos bien haciendo buenos pases y todo salió bien después de la segunda mitad para los cuatro a final del desafío categoría U15 para buscar el campeón de la región sur que irá a Mayagüez la etapa final de este desafío el equipo de Santa Isabel acaba de llevarse una victoria 64-55 sobre el equipo Cooperview y continuando con este programa especial directamente desde el Salvation Army en Guayama es la continuación del programa de Vivienda en Acción en el baloncesto el equipo de Santa Isabel acaba de ganar al equipo de Cooperview de la ciudad señorial de Ponce y vamos con uno de sus jugadores que logró tener una gran actuación ¿tu nombre? Joniel bueno ¿qué te parece? Joniel ¿tus apellido? Dominic ¿qué te parece este juego? Caen vencido sin embargo un juego bonito desarrollo del baloncesto en este programa no sé fue un juego pero al último se nos fueron ¿qué pasó en ese momento? salimos de concentración y empezaron a cortar bolas se iban a fast break pasaban la bola de frente lo que nosotros le hicimos sin embargo llegaron hasta esta final para ti ¿qué significa esto verte aquí en esta final regional del sur? fue un buen equipo ¿cuál es tu juego? ¿cómo lo constituyó? ¿lo jugaste bien hoy para ti? ¿cómo están las notas en la escuela? bien buenas ¿cuáles son tus metas ahora? ¿qué persigues? el ver estos programas de Vivienda en Acción nada seguir para adelante ¿cómo ves estos programas? de que tienen la oportunidad hoy y están aquí en Guayamo son buenos son buenos es bueno jugar aquí para los niños que nunca han jugado liga o algo así pues se diviertan te gustó muy bien te felicitamos por ese trabajo mientras nos vamos con uno de los jugadores del equipo de Santa Isabel que logró obtener la victoria ¿tu nombre completo? Jim Carlos Miguel Montesperde bueno ¿qué te pareció tu juego? interesante ver cómo conseguías la ofensiva pero no tan solo eso sino cómo repartes el juego haciendo unas asistencias importantes en esta victoria buen trabajo del equipo y corremos mucho la cancha también con la ofensiva y así se nos tuvimos ¿cuál es la residencia tú eres allí en Santa Isabel? sí de escarte ok en términos del juego de todos tus compañeros sacaron una ventaja pero ellos se les pegaron en el último periodo sí nos fuimos de desconcentración nos sacaron de desconcentración y no pudimos hacer más balones te galearon duro vemos que tienes un ojo cortado sin embargo no te quitabas y seguías haciendo el juego sí no es cuestión de eso nunca quitarse y correr siempre ¿qué significado tiene para ti el llevar ahora a Santa Isabel a las regionales a Mayagüez? muy orgulloso de mi equipo y también de nuestro pueblo también felicidades a los jóvenes del residencial Aristides Xavier de Ponce y a los del quinteto de Santa Isabel ahora pausamos no se retiren porque al volver el estudio se llena de música con una presentación muy especial estamos de regreso y usted continúa en sintonía de Vivienda en Acción durante cada programa lo hemos llevado de la mano por cada componente de Vivienda en Acción hoy no es la excepción así que ya le presentaremos por primera vez el deporte de agilidad mental que esté estimulando de manera positiva la mente de los jóvenes de nuestros residenciales públicos se trata del componente de ajedrez y nuestro compañero Gaby Acevedo nos dice de qué se trata adelante en sus inicios el programa Vivienda en Acción comenzó ofreciendo deportes populares como el baloncesto y el voleibol sin embargo hoy día se abarcan otras disciplinas como las bellas artes y hasta deportes de habilidad mental como el ajedrez primera regla mover las piezas por el medio la segunda desarrollar todas las piezas y por último el enroque cuando estén jugando por favor quiero ver que estén aplicando esas reglas ¿estamos claros? recogemos las piezas saludamos a sus compañeros y podemos empezar la partida amistosa el componente de ajedrez surge con un acercamiento que hace el señor Rafael del Valle en octubre del 2006 al señor Ramón Arriaga y ahí es que se inicia el proceso de comenzar a dar ajedrez en Caguas inicialmente ya en el programa se había estado dando ajedrez en Mayagüez el componente tuvo buena acogida en Mayagüez pero posteriormente se estaba auscultando qué comunidad podía implementarse y que tuviera buena acogida y se pensó en Caguas y se inició con Villa del Rey y Brisas del Turagua el componente de ajedrez está enfocado en desarrollar el pensamiento crítico de análisis y juicio social en nuestros participantes en las edades de 6 a 17 dirigidos hacia unos estilos de vida pacíficos el componente de ajedrez tiene alrededor de 538 participantes en 18 residenciales que están operando actualmente en Caguas tenemos 5 residenciales Gurabo Junco San Lorenzo Las Piedras Humacao Yabucoa y en el sur tenemos Patilla y Nahuabo la acogida que ha habido en el componente de ajedrez ha sido extraordinario y lo hemos visto a través desde el proceso que se inicia en el 2006 al momento actual Durante nuestra visita al residencial Jardines de San Carlos en Caguas conocimos varios de los jóvenes que participan de este componente y quienes nos hablaron sobre su experiencia como miembros de este grupo Yo decidí entrar al ajedrez porque me ayuda a pensar me gusta me gusta compartir este componente me ha ayudado muchísimo el ajedrez es un juego muy disciplinado y me ha enseñado a ser un poquito más organizada y me ha ayudado a desarrollar mi cerebro y a concentrar este componente a mí significa muchísimo ya que yo lo adoro gracias a él imagínate él logró muchas cosas me ha ganado muchos trofeos y así y me encanta jugarlo y me divierto muchísimo y nunca lo dejaría me han ido bien porque así tengo la experiencia de compartir con otros niños y con otras personas no importa ganar o perder así puedo hacer amistades con otras personas según Carmen Ana coordinadora del componente de ajedrez los participantes de esta disciplina aprenden a concentrarse a tomar buenas decisiones y hasta mejoran sus calificaciones a través de la práctica de este deporte de mesa nuestros participantes a pesar de que a veces muchos corren en otros deportes son fieles a este componente porque este componente pues los ayuda a ellos a establecer estructura planificación análisis toma decisiones y si lo vemos desde esa perspectiva les ayuda a ellos en su funcionamiento en el diario vivir fomenta la integración fomenta el compañerismo la camaradería y de verdad esto es bien enriquecedor cuando vemos el cambio en la conducta de cada niño y cada joven como uno los vio llegar y como esta práctica del ajedrez ha ayudado a esos cambios notables y considerables de una forma positiva estamos bien contentos con los resultados que hemos obtenido durante todos estos años que se ha estado practicando el ajedrez invitamos a otros niños y otros jóvenes que nos están viendo hoy para que se hagan parte integral de este componente sabemos que van a tener una experiencia muy buena definitivamente los participantes de este programa aprenden mucho más que un juego ya que desarrollan habilidades mentales que los acompañarán por el resto de su vida dejándolos listos para el jaque mate así es jaque mate y que bien por ellos mucho pensamiento crítico análisis agilidad mental una excelente iniciativa así que muchísimas felicidades y estos jóvenes se están preparando para un torneo que se estará realizando próximamente así que más adelante le presentaremos todos los detalles del tan esperado evento ahora pasamos contigo adelante Roberto así es hay de tremendo taller para un poco ejercitar esa agilidad mental y la capacidad para pensar y pensar bien y en corto tiempo también que es una de las reglas intrínsecas del juego amigos estoy acompañado en estos momentos de un hombre que se ha encargado de ponerle el sabor musical al programa de vivienda en acción se trata del instructor de salsa de residencial Las Violetas en Vega Alta John Rivera bienvenido John encantado de tener aquí con nosotros bueno me gustaría que comenzaras hablando de cómo te integras al programa de vivienda en acción como instructor de salsa bueno primero que nada hacemos salsa hacemos bomba hacemos plena hacemos música tradicional de Puerto Rico incluyendo música del Caribe me una vez comienzo a través de una amiga que me llama y me dice John yo daba clase solía dar clase con niños de síndrome de Down y autista con el autismo pero utilizando la música como terapia para ellos y la verdad que como dicen por ahí el tambor es algo que mueve el corazón y la música siempre los ilusiones los saca del conflicto diario que siempre están ¿cuáles son las enseñanzas en particular que le impartes a los muchachos? bueno bregamos nosotros con la clave trabajamos mucho con la clave porque les he enseñado mucho a todos de hecho que los músicos tocan para el bailador si no hay música no hay baile y también tenemos instructores de baile el programa cumple con todos los componentes dentro del arte el área de nosotros es danza, música y teatro y fusionamos las tres cosas para poder hacer un buen espectáculo y fuera del espectáculo que ellos se desarrollen ¿cómo calificas John el talento de estos muchachos que participan en el programa? pues yo estoy mega sorprendido por eso porque a pesar de que lo que llevo son este es mi segundo año trabajando con ellos han adelantado fuertemente el tiempo la clave la música los géneros musicales la técnica trabajo mucho con la técnica lo que son las manos lo que son dividir su tiempo y para tocar por ejemplo un instrumento como el que van a ver ahorita se necesita cuatro cerebros literalmente y ellos lo han hecho en solo meses si hay mucha expectación me imagino que los amigos televidentes y el público que está aquí en el estudio también ya vimos un adelantito que nos dieron los muchachos ahí tras bastidores ahorita oye John ¿qué significa para ti poder impartir clases de música a estos jóvenes de los recenciales públicos del país? pues para mí es un honor primero que nada este nunca pensé que iba a sacar tantos estudiantes aquí iban a ver solamente una pizca de todos los estudiantes que hay porque son muchos para mí es algo bien especial porque yo lo que he hecho toda la vida desde que empecé en la carrera musical personal ha sido tocar no es una fase nueva para mí el poder enseñar lo que yo sé no es lo mismo estar en una tarima en un show que estar en abajo como quien dice en un residencial enseñándolos a que puedan hacer eso y de verdad que pero no hay duda que esa experiencia que has tenido abajo ahora te ayuda te capacita para poder dirigir el grupo y digo abajo quiero aclarar digo abajo me refiero en altos y bajos en una tarima no es lo mismo estar en un show aquí en televisión o un espectáculo en Bellas Artes o algo así que estar pues literalmente en la calle como decimos nosotros en Puerto Rico en una esquina va enseñando y para mí vale más eso que estar claro coméntame John sobre las actividades que en las que proyectan participar próximamente pues los estudiantes van a estar presentándose el 31 de mayo en los Juegos de Puerto Rico van a estar allí entrando con una comparsa de plena haciendo la apertura de los Juegos de Puerto Rico y el 6 de junio estamos en el Teatro Tapia están todos invitados creo que entiendo que es público abierto como instructor ¿cuál es el reto mayor que te impone esta ocupación si se quiere de trabajar e interactuar con los muchachos? pues son muchos porque uno de los retos era poder primero ponerlos en la ejecución mantenerlo que sonara otra de las cosas que quiero hacer es porque pueda sacar varias orquestas no uno varias orquestas de salsa de plena de grupos folclóricos de bomba de la plena danza que haya diversidad con todos los residenciales que exista en cada residencial público gracias John por habernos dado un poco de tu tiempo a los amigos televidentes les decimos que no se retiren porque ya mismo van a tener la oportunidad de escuchar parte de este gran talento así que junto a John el resto de los muchachos que componen un grupo de 6 personas demostrarán ya su talento musical ellos son Jesús Crespo que estará a cargo de las congas Jesús Pérez en el timbal Anthony Rosario en el bongo y la campana Joseph Agosto a cargo de el guiro cubano que Muel mata con el Shekere y Ariel López en las maracas vamos a escucharlos que les parece gracias 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Gracias por su sintonía y seguimos con más de Vivienda en Acción. Ahora le presentaremos una historia de paz y de unidad que está sirviendo de ejemplo para muchos residenciales públicos de nuestro país. Se trata de un dirigente de baloncesto que logró un acuerdo de paz entre tres residenciales enemistados. ¿Cómo lo logró? Raúl nos dice. Bueno Alejandro, interesante tu caso. Natural de Arroyo, el programa de Vivienda en Acción te recluta para Ponce y luego de eso hay una necesidad especial en Santa Isabel y está ahora laburando en el pueblo de Santa Isabel. Comencé en Ponce, después me mudaron a Santa Isabel. Cuando llegué a Santa Isabel había una guerra entre residenciales y llegué con un propósito. No llegué simplemente a formar niños, sino a crear valores y que esos niños crecieran juntos y evitar la guerra entre ellos. Lo que hice fue que en vez de separarlos, lo que hice fue una integración. En mis equipos me salía uno de cada proyecto, pero lo que hice fue que los uní para que ellos fueran creciendo juntos y conociéndose, para así evitar la violencia un poco más adelante. Bueno, son tres residenciales que hay en Santa Isabel, Pedro María Descartes, Rincón Taíno y el otro. El otro es el Taíno, conocido como el SEMI. Lo que hacemos para trabajar con esos niños, vamos a practicar una vez a la semana en cada cancha. Visitamos el Taíno, visitamos Rincón Taíno y visitamos Pedro M. Descartes, para que así los padres se integren con esos niños y vayan viendo los niños de los otros residenciales, que había una guerra. Y ya eso lo estamos cortando por completo, gracias a Dios, al programa y a la integración de esos niños. Y hoy vives un triunfo en el pueblo de Guayama porque logra en la categoría 1.15 llevarte el campeonato de la región de Ponce. Sí, para mí es un logro completamente. ¿Por qué? Por la formación de esos niños. Esos niños vienen conmigo desde chiquitos y no sabían nada de baloncesto. En Santa Isabel el baloncesto ha bajado un montón y lo hemos trabajado con mucho carácter, mucho esfuerzo, viajando desde Arroyo hacia Santa Isabel y llegando ayer a las 5.30, pero un trabajo excelente. Gracias al compromiso de esos líderes también recreativos que hay en los proyectos, Gianmari, Iri y José Pirulo, que se han comprometido y se han dejado llevar por el enfoque del programa. ¿Qué dicen estos jóvenes de ver ahora esta integración entre tres residenciales que no se podían ver las caras y ahora tienen que ver a sus hijos y a sus niños jugando? ¡Wow! La mayor victoria está en las gradas. Hoy pudimos observar toda la integración de esos padres celebrando esa victoria de esos niños. Yo entiendo que de verdad ha sido un triunfo más en la calle que con la victoria de este programa y venir desde atrás con estos niños, niños que echaban dos puntos, cuatro puntos y cogían una pela, pero hemos hecho historia gracias a Dios y a la cooperación de todos esos niños y de verdad nosotros tenemos, estamos con esos niños todo el tiempo y gracias a Dios los hemos tenido ahí. Sin una alguna, esta es una historia, una muestra de que el deporte y la educación son armas de unidad. Gran agente conciliador del deporte. Ahora nos acompaña una joven que comenzó como participante del programa Vivienda en Acción y que hoy día se desempeña como líder recreativa del componente de danza y teatro. Se trata de la joven Aida Edwards. Bienvenida Aida, encantado de tenerte aquí en el programa. Gracias, encantada de estar yo de estar aquí, gracias por invitarme. ¿Cómo te inicias en el programa como líder recreativa y específicamente en el área de la danza? Bueno, pues yo comencé en el 2013, entré como en danza y teatro y pues siempre estaba súper motivada, estaba con los chicos, Marjorie Páez fue la que me ayudó a entrar aquí como líder recreativo. Bueno, te ayudó a ser líder recreativo, pero sabemos que lo que fue tu infancia no fue una infancia fácil. Tuviste problemas en la relación con tu padre, venías de un hogar inestable y queremos que tú nos cuentes un poco tu historia porque sabemos que puede ser un buen ejemplo para todos estos jovencitos que nos están viendo. Sí, desde muy pequeña estuve viajando mucho, mudándome, ya que mi papá no estaba con nosotros y pues mi madre fue la que siempre estuvo conmigo y estuvimos mudándonos de muchos estados, países, en muchas casas. Claro. Y fue muy difícil, pero gracias a todo eso he aprendido bastante y lo he tomado como una experiencia y estoy aquí. Bueno, tú tienes solo 19 años y ya estás graduado de un curso de viajes y... Líneas Aéreas y Turismo. Líneas Aéreas y Turismo. No, Líneas Aéreas y Turismo. Bueno, pero como ella ha viajado bastante también. Qué chévere. Y vienes del residencial Coupe y Gabriela. De Alturas de Coupe. Alturas de Coupe. Sí, correcto. Sin embargo, a tu corta edad de 19 años, tú diriges varios grupos en tu residencial. Cuéntanos un poco sobre esa dinámica porque es prácticamente una niña dirigiendo niños. Sí, es cierto. Pues tengo a los chicos de atletismo que tenemos como 23 niños y me va súper bien ahí con ellos. Entonces también tengo baloncesto de categoría U13 y categoría U17. Y tienes tus dirigentes en baloncesto, lo que pasa es que los dirigentes se reportan a ti. Ajá, los instructores. Tenemos instructores y pues yo soy la que los motivo a ellos. Les digo, mira, para tal sitio, tal día, tenemos que estar ahí. Y le buscas opciones, pero ¿de cuánta gente estamos hablando? Porque se puede escuchar fácil, pero no. Tenemos también danza y teatro. Y todos juntos pues somos como 53, 47. Somos muchos. Aida, tus planes son convertirte en entrenadora personal en algún momento de tu vida. ¿Cómo piensas lograr esta meta? ¿Cómo lograrlo? Bueno, pues ahorrando mucho, estudiando, porque tengo muchos planes de estudiar y poder llegar a las metas para poder tener esa ayuda para tener mi gimnasio, porque también quiero tener un gimnasio. Y tu auto para moverte también. Sí, porque me señalabas que en tu carrera universitaria o de colegio estuviste todo el tiempo viajando por transportación pública. Es muy difícil también coger amas, ya que yo soy, bueno, ya que yo soy una chica, también me fue muy mal en la transportación. Los hombres me miraban, se paraban. Era incómodo, era incómodo para ti. Era súper incómodo. Y pues por eso ahora estoy trabajando aquí como la idea del recreativo. Y de aquí voy a sacar y ahorrar para tener mi carro y todo eso. Y qué interesante, porque sabes que la carrera del personal trainer o entrenador personal en un momento dado se veía como una carrera que dominaba a los hombres. Ahora también las jóvenes a través del tiempo han demostrado, las mujeres han demostrado que pueden hacerlo. Quieres ser entrenadora personal, quieres tener tu gimnasio, pero estoy segura que el programa o el proyecto de Vivienda en Acción ha sido importantísimo para que tú te puedas desarrollar. ¿Qué mensaje le quieres dar a los jóvenes que nos ven? Bueno, mi mensaje para los jóvenes sería que deberían de tener sus metas y planear todo desde muy temprano, acostarse temprano, no quedar ese pegado en el Facebook, ¿verdad? Y tener todo planificado, ¿verdad? Y tener el apoyo de sus padres porque es necesario. Aida, rapidito, rapidito. Es una joven muy talentosa. Ella baila, ella canta, ella actúa. Tú me decías que podías simular la voz de un hombre como si fuera un papel de novedad. Hazlo rapidito para despedirnos. Sí, sí, también puedo hablar como hombre. Pues, este, mucho gusto, mi nombre es Carlos. Tienes una voz más gruesa que la vida. Carlos, Dios mío. Bueno, gracias Aida, te felicitamos por constituir un gran ejemplo para la comunidad donde resides y para el país entero. Gracias a ustedes. Amigos, pausamos, pero al regreso le brindamos los detalles del torneo de ajedrez que se celebra la próxima semana. Ya volvemos. Usted sigue en sintonía de Vivienda en Acción. Y a continuación, el instructor enlace del componente de ajedrez, Ramón Arriaga, nos brinda toda la información relacionada al torneo de ajedrez que se llevará a cabo esta próxima semana. Desde el año 2006 se están realizando los torneos de ajedrez. El próximo torneo se va a estar realizando en la Casa de Ajedrez el día 25 de abril. Va a ser un torneo por categoría, categoría 6 a 8 años, 9 a 11 años, 12 a 14 y 15 a 17 años. Se espera alrededor de 79 participantes de distintos residenciales públicos, obviamente de distintos municipios donde el programa Vivienda en Acción está impactando con el componente de ajedrez. Se va a estar premiando por categoría del primero, segundo y tercer lugar, dependiendo de cómo ellos vayan desarrollando también sus partidas. Esto se saca a través de puntuaciones y los jugadores que tengan mejor puntuación, pues esos son los que quedarían en esos primeros tres lugares. Ellos se preparan, pues, número uno, las prácticas que hace cada instructor internamente en los residenciales, ¿verdad?, de sus componentes donde él está. También se realizan a través de fogueos con los participantes y, pues, por supuesto, pues, con la liga de ajedrez, pues, que es el enfoque que damos en este primer semestre para que ellos puedan prepararse y así, pues, puedan llegar a la final. Yo entiendo, pues, que lo más importante, ¿verdad?, pues, como tal del componente de ajedrez y, obviamente, ¿verdad?, de otras disciplinas, es, pues, que podemos a los participantes, pues, enseñarles a que puedan compartir, que puedan socializar, ¿verdad?, y que a través de esta disciplina del deporte de ajedrez, pues, ellos, pues, también puedan canalizar sus energías, puedan también, pues, tener sus ideas de cómo ellos pueden, ¿verdad?, pues, mover esas piezas. Y eso, a veces, pues, también se transmite en su vida social, ¿verdad?, si estamos conscientes, si estamos pensando en lo que estamos haciendo, pues, así también en nuestras decisiones, en nuestra vida, pues, eso también nos puede ayudar mucho en nuestra toma de decisiones como personas. El deporte es importante en nuestra sociedad, no únicamente en un ámbito competitivo, sino, pues, también, pues, que ayude, ¿no?, pues, a fomentar lo que es el compartir, que ayude a fomentar lo que es tener una buena disciplina y que hace mucha falta en nuestro país el poder socializarle, pues, que haya unión. Y, por supuesto, que nuestras cámaras estarán allí en ese lugar para traerles todo lo que allí suceda. Así es, Roberto, y atención a todos los jóvenes de nuestros residenciales públicos. Como parte de nuestra propuesta del Departamento de Recreación y Deportes y Vivienda en Acción, se estarán reclutando talentos juveniles para formar parte del proyecto Voces de la Juventud. Esta iniciativa busca desarrollar las habilidades de nuestros jóvenes en el área de las comunicaciones, específicamente en el campo de la televisión. La lista de los residenciales participantes está disponible en la página de Facebook del Departamento de Recreación y Deportes. Así que, si tú formas parte de estos residenciales públicos, esta oportunidad es para ti. Aidee y amigos televidentes, de esta forma despedimos nuestro programa de hoy, pero no olviden que tenemos una cita el próximo domingo desde la una de la tarde aquí en Vivienda en Acción. Así es. Hasta la próxima. Pásenla bien. ¡Suscríbete al canal!